Hola amigos, estamos camino a Chiloé, primera parada de largo viaje en bus en Portomón. Así que de acá, en Portomón, directamente arrastro y arrastro a Quillón. Así que suscríbanse para estar atentos a esta serie. ¡Ven a visitar! Amigos, ya llegamos a Chiloé. Ahora, estando aquí, vamos a ir a visitar el punto donde termina la carretera Panamericana, o Hito Cero, como es denominado acá. En Chile, esta ruta se conoce como la Ruta 5. Así que, acá vamos. El Hito Cero, amigos, está alrededor de unos 20 minutos desde el centro de la ciudad de Quillón. Así que, mientras vamos manejando, podemos disfrutar de estos hermosos paisajes de la Bahía de Quillón. Ya llegando al Hito Cero, nos podemos encontrar con la playa a la izquierda, que se llama Punta de Lapa, que es una de las mejores playas que se encuentra en Chiloé y una de las pocas que tiene arena. En este sector también hay una amplia oferta de cabañas y también algunos restaurantes, que en época de verano son altamente demandadas y totalmente recomendables para venirse a quedar si es que quieren viajar de vacaciones. Para llegar a este lugar, no es necesario que contraten un tour, pues si no tienes auto, puedes llegar desde Locomocion Colectiva, desde el centro de la ciudad. Hito Cero, en la carretera Panamericana, termina acá en Quillón. Este Hito Cero es muy importante, ya que es donde culmina o inicia una de las rutas más extensas en el mundo, que abarca todo un continente, desde Norteamérica, desde Alaska hasta Chiloé. Así que sí o sí es un lugar que deben visitar. Ahora nos dirigimos hacia la localidad de Rauco, que está a unos 80 kilómetros de Quillón, en la comuna de Chonche. Los principales atractivos de Rauco son en sí su belleza natural. Tanto sus paisajes como su flor y fauna son de admirar. Entre lo que destaca son los cines de cuello negro, que es muy habitual verlos a orillas de sus playas. Además, Rauco es un lugar que no es muy popular dentro de la actriz, por lo que si quieres buscar tranquilidad y no encontrarte con mucha gente, este es el lugar para que vengas a disfrutar de unas lindas vacaciones. Bueno amigos, ya estoy terminando este primer video de la serie Voy pa' Chiloé. Aquí estoy ya en Rauco, en la casa de mis padres, en el campo, y les puedo mostrar lo hermoso que es Chiloé. Hace unos minutos vimos los videos donde estaba nublado y una hora después está así. Así que los invito a que vengan a conocer los lugares de Chiloé que no son populares. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos lugares van a encontrar la magia que dice tener Chiloé. Porque si van a los lugares más populares, lo único que van a encontrar va a ser gente. Y aquí realmente, en los lugares donde hay menos personas, encontrarán la conexión con esta isla. Así que amigos, los invito a suscribirse y que vean el próximo video. También, cualquier duda que tengan de cómo llegar a estos lugares, no duden en dejarlas en los comentarios. Yo se las responderé con mucho gusto. Así que si les gustó este video, compártanlo, coloquen me gusta y suscríbanse a mis redes sociales que se las dejaré en el primer comentario. ¡Gracias! 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 Gracias.